Esa ley se ha quedado detrás, o sea, es una ley que actualmente no representa beneficios reales para los jóvenes, ¿entiendes? Simplemente es una ley que crea el Ministerio de la Juventud, crea los Consejos de Juventud, te dice cómo ejecutar el Consejo de Juventud, etc. ¿Existe el Consejo de la Juventud? Aquí en San Francisco sí. Ustedes lo formaron, usted es parte de ellos, aunque el Ministerio y el Ayuntamiento deben de trabajar. Nosotros somos, vamos a decir, ojos visores del Consejo. Ah, ya. Sí, somos, vamos a decir... O veedores, como le llaman ahora. Sí. Veedores. Exacto. Ok. Porque quienes son mi parte del Consejo son las organizaciones juveniles. ¿Con cuántas contamos aquí en San Francisco? Bueno, nosotros tenemos un, vamos a decir, un conteo de 36 organizaciones. ¿De algún modo ustedes le apoyan en algo, a manera económica, para organizar ellos? Bueno, cuando se nos solicita de manera directa, sí. Formal. Entonces, nosotros, para lo que fue la creación del Consejo, ejecutamos, vamos a decir, un pequeño programa de inscripción en el ayuntamiento, o sea, como... De organizaciones sociales. Exacto, de organizaciones juveniles, donde ellos están registrados, tienen un número en el área de hipotecas, hipotecas y, bueno, no recuerdo muy bien el nombre. Registro civil de hipoteca. Sí, registro civil de hipoteca. Tienen un número que fue certificado por el ayuntamiento. Ya por ahí, ya ellos pueden empezar el proceso para seguir avanzando y... Y ser visible, ¿verdad? Exacto. Mira, una cosa, en términos locales, la juventud, ahora veo que hay una casa de juventud, ¿el ayuntamiento tiene alguna interacción con esa casa de la juventud o actúan separados? Sí, la casa de juventud siempre está a disposición nuestra. Las actividades que se realizan ahí, siempre somos invitados, siempre hemos tenido a disposición en la casa. Se realizan actividades, vamos a decir, todos los meses. Hay capacitación también ahí, tengo entendido, con Infotep. Sí, ellos realizan todo eso como ministerio. Ajá. Nosotros somos invitados como ayuntamiento. O sea, la casa está a disposición nuestra también. Ellos realizan siempre charlas, conferencias, etcétera. O sea, ahí sí tenemos... ¿Cómo tú valora la gestión de la ministra en favor de la juventud? Bueno, ha hecho un trabajo, vamos a decir, en una parte bien y en otra no ha hecho el trabajo necesario. Porque ella ha tenido el deseo de que se realicen, vamos a decir, los consejos de juventud a nivel provincial, municipal, para crear el nacional. Pero entonces vemos acciones que no van con lo que es el Ministerio de la Juventud. ¿Cómo cuáles? Bueno, cuando usted ve que el Ministerio de la Juventud va a... vamos a decir, aquí en el caso de San Francisco vamos a hacerlo. No es que tenemos nada en contra de eso. Pero no es, vamos a decir, la institución adecuada para donar fondos a una institución de salud, como lo que fue la institución del hospital oncológico. Se le donó dos millones de pesos. ¿Por qué esos dos millones de pesos? Pero hay jóvenes con cáncer. Sí, hay jóvenes con cáncer, pero hay un Ministerio de Salud Pública que puede donar eso. Donar no. Puede asignarle ese dinero. Dice que esas no son las funciones del Ministerio. No son las funciones del Ministerio. Dice, hoy se celebra el Día Nacional de la Juventud. ¿Cómo tú evalúas la situación de los jóvenes en República Dominicana? Bueno, los jóvenes, reiteradamente yo lo he dicho. La falta de oportunidad es un problema central. La falta de seguimiento de parte de las familias de los jóvenes es otro problema. Hay jóvenes que están solos, que no tienen, vamos a decir, un padre, una madre. Que les dé los consejos que son lo necesarios para que ellos sigan un buen camino. Yo siempre he dicho, quien no tiene, quien te oriente. O sea, se vuelve nada. Uno mismo muchas veces pasa por cosas que uno dice, necesito que alguien me diga qué hacer. ¿Qué serán esos jóvenes que no tienen quien le diga? Entonces, en nuestro país la falta de oportunidades, ya como dije, el sistema de educación está ahí. Educación, Ministerio de Educación, las universidades. Pero están ahí, vamos a decir, porque mira, te voy a poner un ejemplo. Los liceos de noche están ahí. Los liceos nocturnos. Los jóvenes asisten. Pero ¿qué tú crees que pasa después? No todos, no voy a decir que todos, pero un por ciento de los jóvenes que estudian de noche, estudian de noche para decir que están estudiando y salir del liceo y hacer, vamos a decir, asaltos. No lo estoy diciendo por decirlo. Se ha comprobado muchas veces. Se ha dicho en muchos medios que jóvenes que salen de los liceos asaltan. Entonces, las universidades le abren el espacio, un ejemplo, la UAS, le abre el espacio a los jóvenes para que estudien, van a estudiar, pero no se le garantiza que cuando usted salga de la universidad, cuando usted se gradúe, usted va a poder, vamos a decir, realizar una pasantía. No hay forma. O sea, usted tiene que buscársela. El asunto de la experiencia laboral, cuando tú vas a buscar un empleo. El tema del primer empleo. Es un asunto también que, vamos a decir, choca con lo que es los jóvenes. Cuando usted le exigen tres años de experiencia, usted ha acabado de salir de la universidad. O sea, no hay manera. Entonces, yo considero que en nuestro país debemos, todos, buscar la manera de que a los jóvenes se nos abran las puertas realmente, como debe de ser. Bueno, ¿qué te parece si vemos entonces un sondeo que ha preparado la producción para conocer las opiniones de la gente en las calles y de muchos jóvenes en torno a las políticas de juventud que realiza el gobierno dominicano? Vamos a verlo. La juventud ahora mismo no tiene empleo, de trabajo, no hay, ¿cómo te digo? Facilidad de trabajo, de estudio, no hay nada de eso. Entonces, para mí que no está en beneficio de la juventud. El gobierno lo que tiene que hacer es sacar a los haitianos de aquí del país. Miren esos haitianos, como estaba hablando. Es haitianos, como es un haitiano, como estaba hablando. Eso es lo que hay que hacer. Ve cómo sacamos a los haitianos de aquí del país. Porque ellos son los que nos están chupando la sangre. Eso es haitianos. ¿Ese haitiano también se va? No, creo que no. Hay muchos jóvenes que se están tirando a la calle por la falta de empleo que no hay. No hay mucha fuente de empleo en el país. Hay mucha corrupción ahora mismo. Mucho empleo, hay mucho. Hay algunos que no quieren trabajar, no tienen. Los que quieran andar en la calle. Hay mucha facilidad. Claro, porque hay mucha oportunidad para estudiar y para todo. Algo haga de la universidad que venga con 25 pesos, tú vas y vienes. A 25 son los pasajes. Hay mucha oportunidad para estudiar. Hay muchos liceos, muchas escuelas, tarjetas de comer primero que no se había visto nunca. Le dan el gas, le dan todo. El gobierno está bueno. No es verdad, este gobierno va a salir de todo. Pero me gustaría que aquí en este país venga un nuevo gobierno, como este señor de allá afuera, Adolfo Ingles, para acabar con estos terroristas, ¿me entiendes? Porque este gobierno está acabando con nosotros la juventud. Eso es lo que yo puedo decir de este gobierno. Este gobierno está haciendo muchas cosas malas. Por eso hay mucha delincuencia y muchos muertos. La situación está demasiado difícil con este gobierno. ¿Cuánto? Claro. Los funcionarios son todos los corruptos. Topa el bolsillo, topa el bolsillo. ¿Entonces están cargando políticos o no, según tú? No sé. Sí. Porque uno paga ese impuesto, pero en vez de beneficio, beneficio para ellos. Porque los impuestos que uno paga, en vez de pagar, no lo que sea para ellos, lo tiran para el fondo. Si fuera para las instituciones de gente y niños pobres, ok, no lo paga. Porque todo lo que uno paga, solo lo cogen ellos. Bueno, en muchas partes sí, en muchas partes no. Porque muchas veces usted sabe que la medida de capacitación es la que se necesita en nuestro país, el sector pensante, que es la juventud. Y por eso debe declinar más. Lo que pasa es que todos cuando suben a los poderes, se enloquecen, se vuelven rancios. El mismo Danilo está rancios. Porque estando en el poder no ha aplicado una metodología y un principio. ¿Cuál es el principio? Los métodos de un partido que lo llevó, se llama Partido de la Diversión Dominicana, que lo llevó al poder. Sin embargo, no ha aplicado ninguna metodología en beneficio de la sociedad del bochismo como ideología. Bueno, ahí estuvimos viendo diferentes opiniones. Es muy interesante las valoraciones que hacen muchos. Pero tú viste el haitiano mientras lo estaban criticando, que es el haitiano y el haitiano estaba ahí. Y lo más probable que el haitiano sin trabajar y el dominicano vino quizá no. El vaguismo. ¿Cómo afecta tanto a la juventud dominicana que a un sector de la juventud le gusta lo fácil y muchos viven de la remesa sentado en el frente de su casa? sabiendo a otro pasar y no trabajan y critican al que trabaja. ¿Cómo valoras tú esto? Bueno, es difícil. Mira qué pasa. Viene con el asunto que te digo. No tienen quien le dé seguimiento. No tienen... Estudian, quizás. Pero estudian. Estudian. Dicen que estudian por estudiar. Lo que están es inscrito en las instituciones. Y está demostrado. Estos, vamos a decir, los ninis... Ese otro sector, de los que ni estudian ni trabajan. Ellos están así, yo considero por lo mismo que te digo, por la falta de oportunidades. Aunque hay muchos, como tú dices, que son vagos. Que ya eso es otro sector. Señor, ellos, los vagos, vamos a decir, se han quedado buscando las cosas fáciles. Se quedan en una esquina, viene fulano, le da 100 pesos, viene el otro. O sea, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, porque nuestro país no puede seguir así. No puede seguir así. Mire, nosotros tenemos otra opinión de la directora... Vianel Abreu. Vianel Abreu. Vianel Abreu. Coordinadora Provincial. ¿Leandro, entonces, está en otro departamento? Leandro era el director provincial. Ah, lo cambiaron. Leandro era el director provincial. Vianel está por él ahora. Vianel lo está sustituyendo porque Leandro se fue del país y se ha quedado de manera ilegal o ilegal. Eso no lo sé. No lo sabe. Pero se ha quedado. Y es una muestra que entonces no cree en este país, en las oportunidades de este país que tuvo que salir a buscarla afuera. No sabemos la condición. Pero ven acá, ¿cómo es eso? En fin, ¿qué tú crees de... o ya se tiene la... Tenemos que venir. Las declaraciones de la directora regional. Las declaraciones. En lo que viene. Provincial. Ok. Ya se tiene. Vamos a escucharla primero. Vamos a escuchar las declaraciones de ella primero. El día de hoy, felicitar a todos esos jóvenes valiosos de nuestra provincia de Duarte en el Día Nacional de la Juventud. Como nueva incumbente del Ministerio de la Juventud en la provincia de Duarte, tenemos un sinnúmero de actividades y proyectos en el Ministerio de la Juventud, donde tenemos el programa de agentes del cambio, que tenemos más de 500 becados en la provincia de Duarte. Y vamos a seguir fomentando para que los jóvenes se preparen. Tenemos los proyectos de casas juventud, aquí en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís. Tenemos lo que es la casa de juventud, donde toda la juventud duartiana puede venir a recrear, a tomar cursos, diplomados, entre otras actividades que se realizan aquí en la casa de juventud. También tenemos los proyectos de juventud despega, hablemos de todo RD, entre otros proyectos también que vamos a seguir ejecutando en este nuevo año. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos esos jóvenes tuartianos a que nos acompañen en el día de hoy a las 9 de la mañana en la entrega de la ofrenda floral en el Parque Duarte para conmemorarse el Día Nacional de la Juventud. También en el día de mañana en el Teatro Nacional se va a hacer la Gala de la Juventud, donde la provincia de Duarte tiene 11 finalistas que van a postularse a nivel nacional. Esperamos que uno de esos jóvenes tuartianos no traiga el Premio Nacional de la Juventud en nuestra provincia de Duarte. Gracias por las declaraciones. Es hoy Premio Nacional de la Juventud y ojalá que uno de esos 11 traigan premios. El año pasado hubo varios conocimientos aquí. Estuvo la joven administradora de rehabilitación que ganó premios, Jocely Luis. Y ojalá y nos traigan otras de esta pide. Se considera que cerca del 70% de la población dominicana es joven. Pero el presupuesto del Ministerio de la Juventud apenas alcanza los 680 millones de pesos. Eso es una inversión más o menos de 7 cheles por cada 100 pesos dominicanos en el desarrollo de la juventud. No hay ningún plan para la juventud. Ahora bien, el precandidato Luis Abinader lanzó un plan 14-24. Que los jóvenes de 14 a 24 años sean insertados, que no estudian ni trabajan en politécnicos y en universidades con carreras técnicas. ¿Te parece que eso podría solucionar parte de la problemática? Sí, puede solucionarlo. Pero hoy en día tenemos politécnicos. Hoy en día tenemos lo que es Infotec. Infotec, que hace una labor encomiable. Que hace una labor, vamos a decir, encomiable con los jóvenes. Pero él dice insertarlo en los barrios. Bueno, si es en los barrios puede resultar. Pero no sé. En realidad no creo que pueda. No tiene muy buenas expectativas. Pero es muy buena la intención. Bueno, convertir escuelas en politécnicas. Pero eso les lo han prometido. Es todo y están trabajando. El gobierno actual está trabajando. Las reglas técnicas. Está convirtiéndolo en el liceo politécnico. Bueno, pues, Nerfi, gracias por tu visita aquí de mañana y sobre todo conversar contigo acerca de estos temas. Y parece ser que tanto Yeuri como tú coinciden en la falta de oportunidades. Yo creo que es un referente para tomar políticas de juventud. Sí. Pues, felicidades a todos los jóvenes. Gracias. Ellos tienen, ustedes tienen el premio de la juventud también en el ayuntamiento. Sí, vamos a realizar la premiación. El 15 de febrero. El viernes 15 de febrero. 15 de febrero. Ah, ok. Cómo no. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!